hola amigos como están hoy jueves decimosegundo día de nuestro boom hoy terminamos para mí realmente ha sido un reto poder hacer un proyecto diario y compartirlo con ustedes pero estoy súper agradecida por la respuesta hoy vamos a hablar de algo muy importante que es la disciplina es la capacidad de que tenemos todos los seres humanos de poner nuestros principios en práctica y manejar cosas de las que ya hemos hablado en estos 12 días como el autocontrol el compromiso la constancia y el orden para qué nos sirve todo esto para cumplir nuestros objetivos y tener éxito en la vida y éxito en el día a día soy juliana maría suárez diseñadora textil fundadora de puntada y punto y creadora del boom que hoy vamos a terminar vamos a terminar hasta donde yo lo tengo planeado porque en este momento la creatividad queda en sus manos yo lo voy a terminar totalmente el bloque completo como lo diseñé pero falta la encuadernación que es libre pueden encuadernarlo de varias formas o pueden sencillamente hacer dos proyectos hacer un topper hacer cuatro y hacer una colcha la creatividad como les digo es suya en este momento como ya tenemos todas nuestras tareas terminadas vamos a seguir conformando las franjas tomamos nuestros triángulos de medio cuadrado de tres colores y vamos a formar la punta yo lo voy a hacer con el color oscuro que es el que he estado manejando hago una punta y me fijo que como son espejo tenga el mismo color de un lado y el mismo color del otro vamos a unir nuestras ocho piezas para obtener cuatro bloques derecho contra derecho nuevamente y vamos a poner alfiler para coser como estas piezas van con el mismo color de arriba entonces cuando las cosemos la costura está para el mismo lado y para el mismo lado cuando empezamos con unas costuras que están para el mismo lado y fuera de eso están hacia abajo va a ser difícil empezar con la máquina familiar porque no tiene la suficiente fuerza para eso hay un tip que es tomar una marranita o cualquier pieza de tela y empezar a coser sobre la pieza de tela antes y después meter nuestra pieza y así tiene la suficiente fuerza para seguir cosiendo si ven como pasó sin problema en que nos ayuda a lo que denominamos comúnmente marranita en que la máquina tenga ya la altura y la fuerza para seguir cosiendo de forma continua aunque ya las cosí todas y me queda perfecto ya el cuarto de costura hacia afuera las cosí de manera continua miren solamente la marranita la corto y esta fue la que me ayudó a empezar y seguimos igual formando una punta perfecta y tenemos el cuarto de costura de la esquina hacia afuera ahora debo saber para dónde plancha esta secuencia de cuatro como es la punta sencillamente volteo mi trabajo y la plancho al lado contrario esta punta clara va para allá mi punta oscura va para el lado contrario lo mismo en las cuatro ya obtuvimos nuestras cuatro nuevas piezas que van a terminar en punta oscura están ya correctamente planchadas si el blog va para allá este nuevo va para el otro lado miren que tenemos perfecto de la nueva punta que formamos el cuarto de costura hacia afuera y tenemos dos colores iguales al lado y lado ahora seguimos con otra parte de nuestra tarea vamos con las cadenas desiguales que le habíamos cosido la franja voy a ponerla de esta forma al lado del que acabamos de armar que tenga el color oscuro arriba y la diagonal contraria en oscuro al lado como son espejos tenemos otra pero al contrario el color oscuro arriba el cuadro oscuro arriba donde está la punta cuadro oscuro arriba donde está la punta el cuadro del otro color está justo al lado del bloque que hicimos y las diagonales negras están en las esquinas vamos a coser derecho contra derecho alfileres donde más costuras tenemos derecho contra derecho alfileres donde más costuras tenemos y así vamos a coser las cuatro nuevas franjas ya cosidas nuestras cuatro nuevas franjas vamos a plancharlas todas las voy a planchar hacia las cadenas desiguales plancho costura acuesto costura o sea hacia afuera y hacia afuera ya planchadas todas nuestras cuatro franjas para afuera de las cadenas desiguales vamos a reservar dos que son las de las dos de los de los dos lados a las otras dos franjas que nos quedaron vamos a unirlas con los oscuros formando un triángulo y nuevamente con el oscuro formando un triángulo ahora enfrentamos derecho contra derecho recuerden que este cuarto de costura no es desfase es el cuarto de costura y si alfileres por el lado que más costuras tengo coso esta y hago lo mismo con la del otro lado de la misma cadena desigual derecho contra derecho vamos a coser esquina perfecta formamos medio triángulo ya tenemos nuevamente dos con las esquinas muy bien acomodadas pero no voy a planchar esta esquina porque todavía no sé hacia dónde plancha tomo las dos primeras que ya tengo listas y planchadas y las voy a coser al proyecto recuerden enfrentamos derecho contra derecho y alfileres por el lado que más costuras tengo en este momento es la franja pequeña la voy a voltear empezamos en el centro uno va para un lado uno va para el otro las esquinas las esquinas y ya está planchado correctamente una va para un lado uno va para el otro y ya ponemos alfileres en el resto de costuras y vamos a coser al cuarto de costura y lo mismo vamos a hacer justo con el lado de el frente giro mi blog tomo mi otra tira queda la punta derecho contra derecho y ponemos alfileres aquí ya vemos que la punta está perfecta las uniones los triángulos y los triángulos ya está creciendo mucho falta la última franja entonces ya vimos que todas las esquinas van coincidiendo de manera perfecta porque porque está bien rectificado cada costura que hemos hecho ahora decidimos hacia dónde plancha va a planchar nuevamente hacia afuera como ya saben primero presionamos para no voltear las costuras que ya tenemos planchadas presionó sobre la que voy a acostar y luego acuesto me ayudo con la mano precisamente para saber que quede bien acostada y no cambiar las costuras de sentido aquí ya vemos que tenemos la punta clara perfecta la punta oscura perfecta porque lo que queda afuera es el cuarto de costura los dos colores también lo que queda afuera es nuestro cuarto de costura lo que queda afuera en nuestro cuarto de costura y de los triángulos tenemos también puntas perfectas planchamos el otro lado y estamos listos para poner la última franja ya planchado correctamente vamos a poner las dos últimas franjas las que terminan con las escaleras de jacob pero no hemos planchado la última parte que vendría aquí pero aquí ya yo sé para dónde plancha si al que acabe de hacer plancha para afuera el de las escaleras de jacob planchan para adentro o sea al lado contrario este plancha para allá este tiene que planchar para acá y lo mismo con esta otra punta este está para afuera este plancha para adentro ya con nuestras franjas largas correctamente planchadas vamos a unir pero recuerden que antes de unir hay que rectificar nuevamente pasamos la regla y rectificamos esta en seis y medio recuerden que estos desfases pequeños que vemos son el cuarto de costura y el grande por el lado que vamos a unir vamos a rectificar en seis un cuarto de la costura hacia afuera dejando teniendo en cuenta que acá están también los cuartos de costura entonces nuevamente estoy apoyada en seis y medio uno dos tres cuatro cinco seis paralela en el medio y también me apoyo en líneas de costura para saber que están bien hechas quítenle hebras quítenle cosas que salieron cuando cocinos pueden ser muy pequeñas pero evita los volumen y me queda perfecto cuando termine no olviden hacerlo al lado y lado de cada una de las franjas ahora vamos a tomar el proyecto grande y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a rectificar tomo mis reglas estoy en seis un cuarto de la línea de costura uno dos tres cuatro cinco seis y paralela en el cuarto por donde cosía acomoden muy bien las reglas y tomen otras líneas de referencia como otras líneas de costura y saquen cualquier hebra cualquier cosa desfasada que vean ahora nuevamente lo giro y ya voy a poner las franjas porque tengo todo rectificado lo acomodamos bueno lo pongo derecho contra derecho y volteo para que sea más fácil poner los alfileres empiezo en el centro una va para un lado una va para el otro voy a la esquina la otra esquina y aquí ya comienzo a acomodarlo una costura para un lado una costura para el otro una costura para un lado una para el otro ponemos todos los alfileres y estamos listos para coser los dos lados ya con alfileres puestos en las dos últimas tiras recuerden que si ustedes a veces se tuercen al coser lo mejor sería coser del centro hacia afuera y del centro hacia afuera y así cosen más derecho cosidas vamos a plancharlas voy a planchar hacia afuera plancho costura y acuesto costura aquí ya lo tenemos terminado hasta aquí va mi diseño que nos falta nos falta rectificar nuevamente lo que acabamos de coser para quitar todas estas hebras o cositas feas que tengamos ya todo tiene de la esquina hacia afuera el cuarto de costura o sea que está correcto nos falta terminarlo terminarlo con un borde como se hacen los bordes eso está en nuestro canal de instagram o en nuestras clases que a veces hacemos en facebook y en nuestras clases de nuestro campus virtual la terminación puede ser a tope cuando son con franjas o en inglete cuando se termina en diagonal ya ustedes la escogen porque la creatividad en este momento ya empieza de parte de ustedes recuerden que tenemos unos triángulos de medio cuadrados sueltos que nos sobraron de los cortes también los podemos implementar en el borde del diseño también pueden unirlo y hacer dos y hacen un topper o cuatro y hacen una colcha si tienen suficiente tela para mi fue un gusto compartirlo y hacerlo con ustedes hasta acá porque la creatividad no tiene límites y hay que ver qué es lo más útil para ustedes recuerden que el patchwork es una técnica maravillosa para generar hábitos y disciplina ya que hacemos cosas repetitivas y las cosas repetitivas generan hábitos siempre tenemos que coser, planchar, rectificar volver a coser, planchar y rectificar ¿por qué? porque eso ayuda a que mis terminaciones y mis esquinas siempre sean perfectas cuando yo no plancho o utilizo la uña estiro la tela y no doy terminaciones tan fácil realmente como lo hicimos elaborar patchwork aparte de que es algo muy divertido me ayuda a convertir mis pensamientos en algo más positivo y más productivo espero que les haya gustado tanto como a mí fueron 12 días bastante intensos pero muy muy divertidos para todos los que me han comentado que no lo han iniciado porque están de vacaciones tranquilos sus telas los están esperando el proyecto está en nuestro canal de youtube también está en facebook así que fue un placer compartir con ustedes estos 12 días con ustedes